Le gritan, si, le gritan a Raquel Vigorra y la producción enfurece Pues bueno, como estamos viendo aquí en pantalla pues ya se pueden dar la situación que estamos viendo O sea, es imponente Y pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Posteriormente vimos a la amiga de Raquel Vigorra mencionando que ella le fue a gritar a su amiga No sé si fue sola pero probablemente fue con alguien Por lo menos una acompañante obviamente O si no, si fue sola pues si estaba un poco difícil Pero ustedes se preguntarán por qué lo digo Porque obviamente la producción enfureció en contra de Raquel Vigorra y de ella Y mandó llamar a todos Obviamente fue la patrulla, se la llevó y le dijo Aquí no mi cielo Y por esta situación Raquel Vigorra se puso a bailar Porque pusieron música Y todos se preguntan Ay no, es que esa música arruina los mensajes O sea, también ¿Cómo van a dejar que cada segundo vayan a gritar? Hay puntos, hay lugares, hay situaciones en los cuales sí Piden como permiso para que quiten todo eso Por ejemplo, la otra vez fue a gritar ayer Cintia Urias, si mal no recuerdo Y la esposa de Paul Donde en ese punto, en ese momento La patrulla llegó y se llevó a la banda Pero a ellos no O a ellas no en ese punto Por eso lo que estamos viendo Es aquí como le gritan Raquel Raquel Vigorra Batman y Robin Obviamente es la amiga de Raquel Vigorra Por eso se gritan Batman y Robin Evidentemente Raquel no sabe ni cómo se llama Y no entendió el mensaje Todos sabemos Que se trató la casa Pero evidentemente pues a Raquel Pues le importó un gorro Y dijo Pues ya no siquiera escuché a alguien Que me viene a gritar Recordemos que Raquel había sido De las personas que no le habían gritado El único que falta Cresapio Y si no pues ya Acabaron con todos Si ya le fueron a gritar Ya acabaron con todos Y Simplemente hay que esperar a ver A quién le llevan más cosas Porque ya no es sorpresa Que le lleven helicóptero Que le lleven dron Que le lleven carritos Gritos Ya no importa nada Lo que sea de cada quien Ya es muy natural Ya es muy genial Ya es muy tono Evidentemente va a haber cosas En las cuales al público le gusta Al público no le gusta esto Al público no le gusta otro Pero De eso se trata la casa De ver Oír Escuchar Sentir Y Obviamente En esta oportunidad Podemos darnos cuenta Cómo es la realidad Entre Raquel y Gorra Y los demás habitantes Recordemos Que a Sofía También le pasó lo mismo Y también Obviamente Pues a todos Que les gritaron después Por ejemplo A Sergio Como que tienen Que pedir permiso Para que no les quiten Perdón El grito Pero al final de cuentas Como en Argentina Ya no les interesan Y ya mejor Ponen los gritos Porque es más Seguro Sano Y Estupendo Para el programa Así ya no tienes Que ocultar los gritos Y no tienes Que poner tanta música Evidentemente Hay ciertas Informaciones Que las cuales Si tienes que poner El donido Para no escuchar nada Por ejemplo Si te gritan En un punto No sé Sofía Traidora Pues ahí si vas a poner La música Con todo Pero si le gritan En algún punto En una situación Perca Tienes que eliminar A Wendy Pues ahí van a dejar La música Porque sirve Para el show Pero dime tu opinión Acerca del grito A Raquel Recuerda Suscribirte Compartir Darle like Para tener cada día Más contenido De la casa De los famosos Nos veremos En un próximo video Con todavía más Y más contenido Y no te olvides De votar En la pestaña De comunidad En la encuesta Ahí te darás cuenta Quien va perdiendo Quien va ganando ETC